Andalucía Emprende, fundación pública perteneciente a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, contempla actuaciones en 14 municipios de la provincia. Entre los proyectos está prevista la construcción de un nuevo espacio en Algeciras dentro de la red de centros de emprendimiento que prestan servicios de viveros, incubadoras de empresas o centros empresariales. De hecho, el Pleno ya aprobó recientemente la cesión de una superficie para poder realizar las obras de adecuación de esta infraestructura. Desde Andalucía Emprende destacan que en la actual legislatura se han intensificado la acción conjunta con los ayuntamientos para que estas inversiones se conviertan en realidad cuanto antes y poder seguir ayudando así a los emprendedores para que cuenten con más y mejores recursos útiles y que den respuesta a las necesidades y demandas. La inversión prevista por Andalucía Emprende en la provincia de Cádiz destinada a estas actuaciones durante los próximos dos años asciende a 4,9 millones de euros con cargo a los fondos ITI, la inversión territorial integrada.